Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arrancamos con Carolina Abbas, Carolina Abbas, no, Carolina Abbas, no, Carolina de cuadro, controles de emisión, Dios mío, y con Oscar Nieto, no, no, un lapsus lingüe, queremos que esté acá Carolina Abbas, me confundí Carolina, no sé qué pasó. Por eso, amigos, no importa, estamos hoy en La Máquina de Pensar, en un programa que comienza de esta manera. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción, a tu alcance, el mito del futuro. Del otro lado de la línea está Ramiro Sanchis, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pero qué bien. Veniste hoy para Mitos del Futuro con cosas ocultas. Sí, sí, en varios sentidos, ¿no? Porque justo elegimos un autor, Leir Barron, nació en 1970, que lamentablemente no está muy difundido en español. Bueno, en inglés tampoco, pero especialmente en español se lo conoce poco, quizá porque apenas hay cuentos suyos traducidos, dispersos en revistas, en alguna antología. Y hay una novela que publicó la editorial Valdemar, que es una editorial española especializada en horror. Y bueno, ahí queda la cosa. Y es sobre todo un escritor de cuentos, un excelente, en mi opinión, cuentista, y es una de las figuras más importantes de lo que podríamos llamarla la nueva generación, por decirlo así. Es un hombre un poco más viejo que yo, un poco más joven que vos, o sea, está en el medio de un modo de distintas generaciones. Pertenece a la misma generación que China Mieville, por ejemplo, que creo que Mieville es del 71. Sí, estoy sabiendo. Es un autor que ya hemos visto acá, lo vimos con su novela La ciudad y la ciudad. Y si bien Mieville es bastante más conocido en ámbitos hispanos, Leir Barron no lo es tanto. Quizá porque de algún modo es un hombre de perfil bajo, y el hecho de que buena parte o la mayor parte de su obra esté en cuentos, y sobre todo cuentos dispersos en antologías, ¿no? Y aparte el cuento no es lo mismo que la novela, desgraciadamente es así. Y no, pero no solo por el viejo debate de los editores que le dan más bola a las novelas que a los cuentos, sino porque también tienen mucho que ver con pautas del género, y me refiero a géneros como la ciencia ficción, el horror, la fantasía, etc., que su lógica pasa mucho por revistas y por antologías. Entonces, por ejemplo, yo a Barron lo conocí hace tres o cuatro, no, cuatro años pongamos, ya estamos en 2020, a veces los cálculos rápidos no hacen pensar como que estoy en, no sé, en el 2018 todavía. Pero no, no, lo conocí hace unos cuatro años leyendo una antología de relatos a los de kraftianos, justamente. Y es un gran asiduo de ese tipo de compilaciones, porque su obra está notoriamente marcada por Lovecraft. Pero eso es hasta trivial, de decir, porque no hay horror contemporáneo que no esté marcado profundamente por Lovecraft. Entonces, lo que tiene quizá Barron de particular es que él celebra muy explícitamente esa relación. Pero lo interesante no es solo hablar de esto, que como te dije, es bastante trivial a estas alturas, decir que un autor de horror ha estado influido por Lovecraft, sino justamente que él también, en su obra, tiene una fuerte presencia de uno de los, como podemos llamarlo, grandes escritores post-lovecraftianos, un tipo ya de una generación anterior, no recuerdo exactamente cuándo nació, estamos hablando de Thomas Ligotti, de quien ya hablaremos en algún momento en esta columna, lo estamos dejando un poco para el final, capaz, que, bueno, a mi gusto es el siguiente gran escritor de horror después de Lovecraft. Es un escritor con una visión muy particular del horror, que no se parece a nada que pueda resultar genérico en el sentido más simple de procedimientos consagrados, o sea, más o menos que uno, que haya, cualquier persona que haya visto unos cuantos westerns, sabe más o menos que hay dos o tres relatos básicos de westerns, los siete samuráis, por ejemplo, una cosa que pasaba en The Mandalorian, la serie ambientada del universo de Star Wars del año pasado, es que había capítulos que seguían perfectamente pautas de westerns consagrados, o sea, por ejemplo, llegan a una aldea y tienen que ayudar a los aldeanos a enfrentar un enemigo, eso es, obviamente, los siete samuráis, los Magnificent Seven, etc. Otra era, había que rescatar a uno de la cárcel, también hay muchos westerns igual. Eso es lo que podríamos llamar pautas genéricas, y lo que tiene Thomas Ligotti es que no sigue nada de eso, o sea, y sus relatos tienen más que ver con, esto te va a sonar bastante, porque lo tenés muy leído a lebrero, con el lebrero de espacios libres, o de esa etapa del lebrero, de esas reciénes de los 60, principios de los 70. Ahora estamos hablando de Ligotti, ¿no? Estamos hablando un poco de las influencias de Lair Barron, de una de esas es Thomas Ligotti, pero vas a ver cómo todo sigue apuntando a Barron. Porque yo me canso de decir que todo esto de hablar ahora del lebrero como un autor inclasificable y todo, estaba muy bien, quizás hace 40 años, pero mucha de la ficción que ahora se publica como Weird, o como Horror Weird, o como Sleepstream, o lo que quieran, podría perfectamente tener su lugar para el lebrero. Sí, porque de última, digamos, él consumía esa ciencia ficción. Sí, sí, pero incluso él tenía una perspectiva de la ciencia ficción bastante clásica cuando habla de lo que es la... Pero pasado el tiempo, digamos, muy en retrospectiva, uno lee un cuento de esos, por ejemplo, Espacios Libres, o, no sé, Cánticos por los mares de la luna, el tema de la Bastilla, ¿no? O Aguas Salobres. Los cuentos de esa etapa, digamos, y son cuentos que entrarían fácilmente no solo en una antología de ciencia ficción, como algunos han sido publicados en antologías de ciencia ficción, sino en puntualmente Horror Weird, o ficción Weird, no necesariamente del lado del horror. Claro, claro. Como que el tiempo lo acomodó, por decirlo así, acomodó su obra, en una perspectiva más de ciertos géneros. O sea, la literatura se movió hacia un lugar y ahora el lebrero puede entrar ahí. Sobre todo la literatura se va moviendo, digamos, los géneros, los subgéneros... El tiempo cambia, y en retrospectiva, un autor que no parece... Obviamente, el lebrero no se parece a Simov. No, no, no. Que era a Dick o a Bala. Bueno, lo que estás diciendo un poco es lo que decía Borges de Kafka y sus precursores. Y sus precursores. Bueno, hay una cosa similar, ¿no? O sea, los autores del Flipstream, del Weird, podrían, si lo hubiesen leído, reclamar al lebrero como una suerte de extraña influencia retrospectiva. Sí, yo me acuerdo, perdón, simplemente decir que en un foro, toda una vez estadounidense, digamos, se mencionaba en The Cube, de la película El Cubo, que es una película de horror fantástico, alguien decía, si habían leído a The Uruguayan Writer, Mario Lebrero... Por el lugar, claramente, ¿no? Sí, tal cual. Eso es un trabajo crítico que todavía está pendiente, me parece. Y que, bueno, a mí en lo personal me interesa mucho elaborar. Pero bueno, algo similar pasa con Ligotti. Son escritores que no parecen trabajar desde una matriz de género, pero al final, retrospectivamente, terminan claramente reclamados por esos géneros. Lo que hace, básicamente, Barron es hacer esa operación en su propia ficción. Es como si fuera un Ligotti, pero que está deliberadamente trabajando dentro de pautas genéricas. Una de las cosas, también, digamos, básicas, cuando se habla del horror lovecraftiano, es lo que Lovecraft llamaba el indiferentismo cósmico, ¿no? Esa idea de que al universo no le importa gran cosa a la humanidad. Exacto. Es indiferente. Ahora, al momento de hacer una perspectiva de horror, muchas veces el tema de un universo indiferente puede ser problemático, salvo que se module a una manera de hacer un universo que, más que indiferente, es pernicioso para lo humano. Entonces, en general, la ficción de Ligotti Barron es como una puesta todavía más a punto de las ideas lovecraftianas, del mínimo lugar de la humanidad en el esquema de cosas, pero todavía enfrentando a esa humanidad o a esa manera de demarcar los límites de lo humano, por decirlo así, contra fuerzas primitivas, ancestrales, que son antropófagas, por decirlo así. O simplemente que pretenden destruir la humanidad. En general, sus cuentos pertenecen a una especie de universo ficcional, estamos hablando de Barron ahora, que tiene una suerte también de panteón de deidades, que es un poco como los de Lovecraft, donde la idea de la vieja sanguijuela, the old leech, es como una especie de entidad cósmica primitiva recurrente. Esa idea de que algo se alimenta de nosotros. En clave de ciencia ficción, eso es Matrix, ¿no? Los seres humanos son esclavos de estas máquinas que les roban el calor corporal. Bueno, en el caso de Barron, la idea es esa, no lo sabemos, pero estas entidades nos consumen, pero por supuesto resuelto, y ahí viene eso que decía hace un rato, de los procedimientos propios de los géneros, resuelto en clave de horror. Y para generar, de algún modo, esa atmósfera ominosa, terrible, ahí es donde Barron echa mano de Ligotti. Si alguien me está escuchando en este momento, que haya leído Ligotti, sabrá muy bien que la lectura, de la lectura de Ligotti no se sale muy entero, en el sentido de siempre tenemos una atmósfera muy opresiva, pero a la vez muy extraña, que uno no termina de resolverla, y se genera un efecto como entre morbo y algo muy profundamente perturbador e inquietante. Los cuentos de Ligotti no son para leer en cualquier momento, por decirlo así. Leir Barron es simplemente una versión un poco más narrativa, ¿cómo decirlo? Dada a la aventura, al relato de eso. O sea, sus cuentos son más cuentos con argumento, con trama, y menos con estas atmósferas ligoteanzas. Los cuentos de Ligotti no tienen lo que podría ser un desarrollo narrativo estándar. En otro también se parece a libreros si pensamos, ¿cuántos cuentos de Lebrero su trama es alguien sale a caminar de noche? Claro, claro, sí, sí. En cambio, leer Barron tiene como una estructura narrativa más convencional, si se quiere, más apta para el cine de Hollywood, pongamos. Ligotti dice que es poeta también, ¿no? Sí, y Barron también. Ah, ¿es Barron también? Sí, y de hecho Ligotti también es ensayista. No estoy tan al tanto de que Barron haya escrito mucho en ese sentido, pero son figuras muy interesantes porque tienen siempre unas perspectivas, bueno, sin ir más lejos, China Mieville es un activista político también, o sea, es socialista, o sea, está muy comprometido con todo esto, así que son figuras que a veces llaman la atención porque uno pretendería clasificar como escritores de horror, pero también tienen una actividad en muchas otras zonas. Ligotti Barron es un gran cultor de casi todos los géneros pulp, del western, del noir y todo esto, y muchas veces en sus cuentos se ve algo de eso, o sea, ese uso de los géneros, ese conocimiento de las formas básicas con las que se cuentan historias en determinados géneros, los lugares comunes, todo lo que hace a esos géneros, Barron es un tipo que domina muy bien eso y lo emplea en sus cuentos. Para hablar hoy yo había elegido un libro que se llama The Occultation, Ocultation solo, perdón, que es, bueno, para muchos es como el libro más importante de él, no es el primero, tiene alguna cosa anterior, nada de esto lamentablemente está traducido, pero él tiene cuatro libros de cuentos, el primero es de 2009, el segundo este, Ocultation es de 2010 y el último que publicó fue en 2015, ese último yo aún no lo he leído, también tiene unas novelas, pero como te decía generalmente la crítica especializada en el horror se ha ocupado más de sus cuentos. Ocultation es como la puerta de entrada perfecta, o sea, si alguien que está escuchando lee inglés y tiene acceso a, sea por Kindle o lo que sea, a estos libros sería la mejor quizá recomendación entrarle a este hombre Barron por este libro, porque tiene en estos cuentos esas situaciones clave de su obra, por ejemplo, personas varadas en un bosque que empiezan a descubrir conexiones con antiguos pobladores de la zona, colonos, y de a poco van enredándose en una situación muy lobe cristiana, de un horror ancestral, que como te decía, tiene una especie de propósito específico, pero que no es un plan macabro contra la humanidad, es simplemente comercio. Son otras especies que están en contra, ¿no? Yo te escucho hablar y pensaba en el huéndigo, por ejemplo. Bueno, ahí está, el huéndigo lo que pasa es que viene de una tradición de horror folk en la que estas criaturas son guardianas de algún modo de los bosques, ¿no? Sí, 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 pensaba en el relato. Sí, sí, no, está muy bien, porque el horror folk de algún modo también está como de moda ahora, en muchas películas sobre todo, que están empezando hace poco y el ritual, el ritual la recomiendo mucho, también es esta situación, gente que está de vacaciones por unos bosques, no creo si es Noruega, y se encuentran con una secta que hace unos rituales muy extraños, se puede imaginar lo que sigue, pero la clave es esta idea del horror folk, como se lo llama, del horror en conexión con tradiciones ancestrales, con, ¿no? Midsommar también es la película. Midsommar, exactamente, ahí tenés, esa es como de algún modo la que volvió a poner en el mapa el horror folk, ¿no? Pero una cosa interesante, me parece que tiene que ver con esa distinción entre lo que podía ser The Wendy o The Algernon Blackwood, entre una criatura que tiene un propósito específico, que es la protección de esos bosques, de esa naturaleza contra lo humano, ¿no? Esa separación, naturaleza humana, ¿no? Entre la naturaleza y lo humano. En el caso de los cuentos de Leir Barron, no está para nada clara esa separación, en el sentido de que no es una entidad como podría ser la criatura de It, pongamos, que es el mal, por decirlo así, ¿no? Tampoco es que tenga una agencia malvada, un plan, ¿no? Acá es simplemente una criatura que se alimenta, que es un móvil, es el móvil más básico, imaginable. No está ni protegiendo la integridad del mundo natural, como en el caso de The Wendy, o podría ser así, ¿no? No en todo Algernon Blackwood, a mí me gusta mucho el cuento Los Sauces, que es totalmente una especie de weird primigenio, ¿no? Donde tampoco queda claro qué influencias horrorosas o perniciosas están en movimiento y para qué. Eso es un cuento a tener en cuenta. Ese es de Blackwood, de Algernon Blackwood. son como los, el buen índigo y Los Sauces, son como los cuentos más citados de Algernon Blackwood a la hora de marcar su influencia en el Lovecraft, ¿no? El buen índigo por esta cosa que decíamos de estas criaturas ancestrales previas a la humanidad, papapá, y en el caso de Los Sauces por el weird, esa cosa que no entendemos que está pasando. En el caso de Los Sauces están unos aventureros que están bajando un río y alguien le dice bueno, pero si seguimos por acá nos equivocamos, tendríamos que haber doblado por este otro ramal y si seguimos por acá vamos a llegar a esta zona que es donde está, que siempre se nos dice que por acá no hay que venir. Los indios dicen por acá no venga. Y es porque hay unos, no se sabe, Sauces. Bueno, pero en Barron el móvil de estas criaturas opuestas, si se quiere, a la humanidad es el hambre de algún modo. Y entonces eso le da un matiz especial, porque no es que haya un deseo específico por un plan, ¿entendés? es un agente. nosotros somos comida de ellos. Podríamos ser nosotros como cualquier otra cosa, pero terminó siendo nosotros. Y los cuentos de Barron siempre tienen esa idea, ¿no? O sea, de estos incautos que caen de un modo u otro en estas estructuras. A veces ese horror contamina de algún modo lo humano. Uno de sus mejores cuentos, justamente no está en este libro, se llama La procesión del Perezoso Negro, ¿verdad? El Perezoso el animal, El animal Perezoso, sí, sí. Que en este caso sería en su versión prehistórica, por decirlo así. Y es una especie de edificio muy nebreriano, también a su manera, donde viven estas personas que trabajan ahí y de a poco vamos entendiendo que es algo muy extraño, algo que empieza a ser sobrenatural, como si este lugar fuera una especie de infierno en el que en su círculo más profundo están estas criaturas que dejaron de ser humanas hace tiempo y adoran a una figura gigante de un Perezoso prehistórico. No, en realidad, dicho así, es trivial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, yo propongo a cualquiera que lo lea porque el efecto de horror, pero de horror extraño, esta cosa que nos gusta en esta columna, ¿no? El horror de lo weird, el horror de lo que nos produce disonancia cognitiva, de lo que no terminamos de entender, está muy, muy bien resuelto. Eso es lo que hace que, en mi opinión, y de mucha gente, por supuesto, no soy original para nada, Barron sea uno de los tres, cuatro, cinco escritores weird del momento, gente que empezó y Barron y Barron veo acá en la Wikipedia que Barron está vinculado a True Detective, que hubo un... Bueno, sí, hay listas de libros y textos vinculados a True Detective, porque este Pizzolatto la menciona explícitamente, entre ellos Thomas Ligotti, ¿sí? Y hay un texto de homenaje de Barron a Ligotti, que creo que se llama More Dark, y ese es el texto que Pizzolatto refiere. Ah, perfecto. Lo hace en conjunción a Ligotti, Ligotti es una figura central, como venía diciendo hace un rato, del horror, pero también de lo que podríamos llamar distintas filosofías post-humanistas. Perfecto. Es un libro de Ligotti de ensayos, La conspiración contra la especie humana, es un larguísimo argumento antinatalista, la idea de que deberíamos hacer un suicidio colectivo. Perfecto. Bueno, con Ligotti hay que hablar en otra columna. Sin duda, porque es un autor fundamental. Yo lo estaba dejando para más adelante, como diciendo, bueno, empezamos por la progenie, luego vamos a la criatura original. Pero bueno, recomendadísimo, para redondear, leer Barron, traten de conseguir los cuentos por ahí, quizás hay algo en la red que a mí se me haya escapado, la revista Quasar, una revista argentina de las más importantes del horror y la fantasía y la ciencia ficción, publicó hace unos años una traducción de un cuento que se llama El Bosque de leer Barron que es muy bueno, quizás se consiga online porque en papel debe estar agotado hace mucho tiempo. Y está el rito, ¿no? ¿Cómo? La novela, el rito, está, digo, dice... Sí, ese es el rito, exactamente, esa, Valdemar la publicó, no sé si está entre las cosas que se traen a Uruguay de la editorial Valdemar, he visto un montón de libros de Valdemar por ahí, nunca vi este, pero por ejemplo sí hay libros de Ligotti, así que no habría mucha razón para que no vinieran. Muy bien. Así que queda muy recomendado Leir Barron para nuestros oyentes, es decir, espectadores. Bueno, muy bien, un abrazo grande, Ramiro. Bueno, Pablo, te mando un abrazo, gracias. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a hablar de cuentos, cuentos muy cortos, en realidad arrancamos el programa también hablando de cuentos, pero en ese caso era Ramiro Sanchis y Mitos del Futuro para hablar de los cuentos del estadounidense Leir Barron. En este caso, vamos a hablar, vamos a recibir aquí a Laura Uruguaya, Laura Locard. ¿Cómo andás, Laura? ¿Andás bien? Muy bien, Pablo, muchas gracias por invitarme, me encanta estar acá contigo. Laura Locard, La espléndida en el desnudez de las cosas es el libro que editó Civiles y Letrados en una colección que se llama Narrativas Ocultas y Laura, bueno, vos sos egresada a la EMAD y como que trabajaste mucho como escenógrafa y diseñaste vestuarios en más de 60 producciones profesionales no solo de teatro sino también de danza y de ópera en la Comedia Nacional y en el Teatro Independiente, ¿no? digamos, como que tenés una trayectoria muy grande sobre eso y después en la escritura te dedicaste más al tema del guión, ¿no? El guión de cine junto a Maida Muguayet, un guión de cine de Cambalache que fue, que ganó un premio, ganó dos premios ese guión pero todavía no se ha realizado, ¿no? Cambalache. Mira, nuestra productora está en Alemania y se enfermó y yo creo que ya, yo ya me olvidé de ese guión. Uh-huh. Viste que los guiones son difíciles porque tenés que tener una productora muy activa atrás y cuando ella se enfermó, nosotros nos quedamos como, no seguimos adelante con eso, tampoco se lo pedimos, pero a mí me me entrenó mucho el tema del guión, me entrenó muchísimo porque es como un ejercicio de humildad volver a corregir y volver a corregir y volver a corregir este, viste que son versiones cinco, diez. Claro, claro, sí, sí, no, no, las clínicas del guión, todo lo que se va sometiendo una y otra vez a guiones y como que tiene una vida propia de un proceso muy raro es el del guión, bueno, todo el cine en general, ¿no? O sea, ¿por qué avanza una película? ¿por qué se pincha? Es impresionante, puede haber, no sé, es... Exacto, y por eso me decidí a escribir porque estaba un poco cansada de estar siempre en un proyecto colectivo, ¿no? Que a veces no depende de vos que sea bueno o no, sino muchas veces de un montón de circunstancias imponderables, o del azar, entonces dije, bueno, por una vez quiero decir que contar historias mías son buenas o son malas, es mi responsabilidad. Claro, y aparte en un guión puede ser un guión muy bueno, pero también viste que en la realización puede haber muchas cosas que conspiren contra la realización y tampoco, digamos, el guión es una escritura que es para disolverse en otra forma, ¿no? Que es la película. Exacto, en el cual vos ya no tenés ningún control. No, no hay control ninguno. En cambio, en este caso los cuentos en la literatura, como que al contrario, todo el control, todo está sobre el autor. Digamos, la exposición es directa, es clara. Aunque la espléndida desnudez las cosas, por ejemplo, estuvo la edición al cuidado de Cecilia Ríos, que es una escritora consumada, ya, que tiene también mucha trayectoria. Sí, y a la cual le debo mucho porque fue ella la que seleccionó los textos en un llamado editorial y si no hubiera sido por ese llamado, quizás yo nunca hubiera publicado porque no era algo que lo tuviera como una meta. Yo escribía porque realmente tenía como necesidad de contar historias y cuando hubo este llamado, la verdad que me fue un antes y un después el publicar. Cambia mucho, ¿eh? Cuando tenés cuentos publicados, porque yo tenía algunos publicados de esos concursos pequeños de perspectiva, estas cosas que me dio mucho impulso al principio, pero esto así de tener un libro publicado es como me pasa que ahora que pasaron como seis meses desde que se publicó, ahora he vuelto a escribir y escribo como con una con una concisión, con una claridad, con una que me, o sea, yo me siento más segura, mucho más segura y disfruto mucho más porque, porque quizás porque ahora me lo creo. Bueno, no, eso de que no te lo creas o te lo dejes de creer, eso es, digamos, general, es común, no te pasa solo a vos, digamos, te pasa yo creo que a todos y el hecho de haber publicado también, eso, digamos, es una cosa rara, pero bueno, vos que estás en el mundo del arte, digamos, del teatro, sabés que una obra lleva a la otra o un libro lleva al otro, digamos, son como peldaños, ¿no? Entonces, ahora seguramente te sentís de otra forma, de otra manera y vas a escribir, aunque sigas con el mismo estilo, ¿no? Sí, pero te sentís como más más habilitada y por lo menos para mí ha sido una enorme alegría, una enorme alegría y además un aprendizaje enorme porque cuentos que yo decía no, este cuento no, Cecilia, no, sí, poné lo que fue y vos sabés que los cuentos que yo quería sacar de repente son los que a la gente más le gusta. Es sorprendente eso, sí, es un misterio, sí, es muy misterioso, sí, 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 suerte que, digamos, en este caso, bueno, estaba la edición de Cecilia Ríos y eso es algo que no es habitual, te diría, trabajar codo a codo con la editora, o sea, que haya un feedback que alguien te diga, bueno, este más o menos o este bajo ningún concepto o este ponerlo al final que destaca, en fin, una serie de cosas que hace que uno se dé cuenta que hay alguien del otro lado, porque si no es todo muy solitario y sobre todo muy autoreferencial, dependés de vos misma, ¿no? Digo porque en general ocurre eso en las editoriales uruguayas, te aprueban el libro y bueno, tenés que hacerlo vos, bancar todo, o hay una corrección o hay una corrección de estilo, pero digo, el tema que haya un feedback literario, acá en este libro La espléndida desnude de las cosas, hay que decir que viene con un prólogo de Mercedes Rosende, también enjundioso prólogo de Mercedes, entre otras cosas, dice que hay una multitud de voces diferentes que nos hacen cómplices de sus inquietudes familiares, de sus impulsos homicidas, de hechos heroicos, de amor, de perturbación, sin embargo, todos los cuentos de este volumen se inscriben en un estilo narrativo con una coherencia de la forma y contenido que busca la originalidad en lo heterogéneo, yo diría que en lo heterogéneo, digamos, temático, de distintos asuntos, pero hay mucha coherencia, y en lo turbador, agrega Mercedes, siempre en un tono menor, sin estridencias, como si narrar lo insólito fuera lo cotidiano, hay también, sobre todo en los finales de los cuentos, muchos finales de estos cuentos generan un efecto que es inesperado, pero no por la sorpresa, sino porque uno no, eso, porque es inesperado, o sea, no hay, no se trata de asombrar o de aterrorizar, sino que muchos de estos cuentos al final, bueno, terminan de una forma, vuelvo a decir lo mismo, inesperada. Hay un cuento, por lo menos, que rastré yo, pero Laura, solamente pensando en esa gran trayectoria que tenés como diseñando vestuarios y escenografías, ¿no? En todos estos cuentos lo que hay es una gran visualidad, grandes percepciones sensoriales, ¿no? De tacto, de imágenes, ¿no? Eso está claro, son muy visuales los cuentos, que reitero que son breves, son, muchas veces son de una página, dos páginas, tres páginas, no, pero te decía que rastré en este cuento donde alguien dice, ese camisón, en cambio, era perfecto y elegante, por un rato se sintió hermosa, seguramente había sido de su abuela Carlota, imaginó los dedos temblorosos de su abuelo joven cuando por fin la noche de bodas pudo desabrochar cada presilla de esa prenda hasta deslizarla y dejarla caer como una caricia sobre los pies desnudos de su mujer, esos momentos eran reconfortantes, pero a la larga resultaba agotador decidir el destino de cada cosa, seguramente no podría conservar todo, pero le daba una pena inmensa desprenderse de esos objetos y postergaba las decisiones con una morosidad que la aliviaba. En estos cuentos, en este en particular, pero en muchos cuentos, los objetos son casi tan importantes como los personajes. Bueno, sí, supongo que sí, hay como el caso de la máquina de la bar que se torna como, ¿no? como algo que viene a ser realmente muy fuerte. Bueno, se habla casi de un cadáver que es la máquina, ¿no? O sea, que cuando sacan la máquina uno dice si no tendrá algo adentro. Es cierto, sí, sí. En ese caso, a veces, a veces, entonces yo tenía como una fascinación enorme por el surrealismo, por el dadaísmo, por todos esos esos que reivindicaban el objeto, ¿no? Como algo expresivo y fuerte en sí mismo. Y realmente la fascinación de las cosas, de todos los detalles, a mí me, bueno, es algo que ha sido siempre un poco mi trabajo, ¿no? el poderlo y poder capitalizar esas cosas y decir, bueno, todo eso que yo fui en esos años está acá en los cuentos, entonces, para mí es un enorme placer esos detalles que para mí son naturales de incorporarlos. Claro, pero, digo, yo cuando menciono esto, no era tanto por, digamos, por tu trabajo como escenógrafa, sino con el ojo entrenado, ¿no? Hay un ojo entrenado que se ve aquí en todos los cuentos, por lo más que los cuentos traten de asuntos muy diferentes, todos tienen como una mirada muy visual, vuelvo a decir, percepciones y los detalles. Alguien dijo una vez, y yo no me canso de repetirlo, que en literatura el detalle es el partero del arte, ¿no? O sea, y que es importante en la literatura siempre generar detalles que por un lado nos hagan visualizar y por otro lado la imaginación tiene que completar, ¿no? Porque son detalles, tampoco, no das el todo. Sí, me gustó esa frase. ¿Te gustó? Está bárbara la frase, sí, está bárbara. Me gustó. Equiparable a Dios está en los detalles, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, es cierto, sí, es cierto, es cierto, muy bien. Por ejemplo, hay un personaje que a ella le gusta tanto que le dice, a ver, a ver si lo encuentro, donde dice, dice aquí en un momento, lo vio, y es un hombre, dice, era un mapuche de dientes blancos en versión un metro noventa, se lo veía cómodo, distendido, como si no hubiera pasado esas cinco horas tensas adentro del quirófano, me gustó, porque después ella incluso es consciente de saber el personaje y le pone el mapuche perfecto, porque tiene canas, ¿no? Sí, sí, ahí el personaje hace como si lo que haces vos con el resto de la narrativa, pone un detalle y le pone, y va clasificándolo. Sí, y dice que en los cuentos breves, si no recurrís a eso, no lográs plasmar muchas veces los personajes, porque si bien la voz de la narradora te va metiendo dentro del cuento, los otros personajes, los tenés que, me parece a mí que es importante darles como algún detalle que los haga más vívidos, porque la voz narradora es mucho más fuerte que los demás personajes, entonces, algo tenés que encontrar para que sea, para que sea visible, para que lo sientan como es ese otro personaje, ¿no? Pero bueno. Incluso, incluso hay una, por ejemplo, en este cuento que estaba mencionando que se llama María, ella, que es una, bueno, yo creo que es una enfermera o algo. Una anestesista. Una anestesista, digamos, como es una asistente, ella se queda viendo con sus hijos el rey león con mis hijas, dice, las dos estaban acurrucadas a mi lado y nos habíamos tapado con una manta. Florencia, la pequeña, de cuatro años, cada tanto me preguntaba angustiada si iban a ganar los buenos. Yo la abracé y le dije que al final siempre ganan los buenos. Eso la calmó. En ese instante entró un mensaje a mi celular. Y ahí también, leyendo esto que es muy breve, lo que quiero decir es que pasan muchas cosas en tus cuentos, en estos cuentos breves. Y incluso te diría más, en un momento yo dije, uy, esta voz no me puede contar todo, porque son, como muchas veces están narradas en primera persona, van dando mucha información, ¿no? Yo digo, uy, esto no me puede decir esto, porque si no, no me voy a enganchar. Y inevitablemente me terminé enganchado en todos, digamos, me quedé enganchado en todos, porque te va llevando la propia historia, el propio argumento. en un momento uno se olvida de eso que yo pensé y se desambulla en la historia, ¿no? Bueno, me dejas muy contenta, Pablo. Bueno, no. Porque además al ser voces femeninas, yo pienso, los hombres se enganchan en las historias. Ah, sí, sí. Sí, bueno, hay un par de cuentos que digamos, si bien está centrado todo en las voces femeninas, hay un par de cuentos que también el personaje importante es el masculino, ¿no? O sea, estoy pensando en uno que ahora no sé cuál es, que es el de Manuela, ¿no? Sí, y también el del dron. El del dron, exacto. El ingeniero del dron. El ingeniero del dron y Manuela, que es muy cortito y está brillante, me pareció muy bueno porque simplemente condensaría, digamos, no se puede condensar porque es, de nuevo, hay que leer la historia, pero es básicamente aquello de ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. En el de Manuela, ¿no? Es tremendo. ¿No? Se puede cumplir. es al cual. O sea, ten cuidado con lo que deseas con las cosas más lindas porque lo peor es que se cumple y te puede aterrorizar. Es cierto. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y qué te iba a decir? Y este, y todas estas historias siempre, bueno, digo, ahí son distintos, vos buscas distintos personajes que si bien son voces femeninas son muy diferentes en cuanto a su condición cultural o por lo menos en un par de casos son muy distintas, ¿no? Hay una que es Ramona, ¿no? Ramona, que ahí aparecen personajes muy diferentes. Sí, Ramona es un cuento donde irrumpe ahí algo medio medio inquietante, ¿no? No es un cuento muy realista, ¿no? Claro, sí, sí, Pero vos sabés que una cosa de tus cuentos que te quería decir en el caso de Ramona Rosa Álvarez, yo me di cuenta casi enseguida hacia dónde iba el cuento, pero igual, digamos, me llevó, me llevó a la nariz, o sea, que también a veces hay cierto placer en que todo se cumpla de acuerdo a lo que, digo, lo interpreté perfecto al principio, ¿no? O sintonicé perfecto, esto va para ahí y efectivamente iba para ahí. Digo porque uno a veces cree que en los cuentos, bueno, y también en las novelas, tiene que sorprender y el lector, bueno, no lo vayas a spoilear y no sepa nada. Bueno, en este cuento, en el de Ramona, si se quiere, es como una transposición de aquella película de El inquilino, de Polansky, no sé si la viste, pero bueno, aquella, digo, y hay otros casos, digamos, del horror, ¿no? Sí, verdad, verdad que es fantástico eso, pero tiene humor, que a mí me encanta este cuento, porque tiene humor. Sí, sí, mucho humor y bueno, y volvemos al tema de, bueno, de cultura popular. Un cierto grotesco, ¿no? Bueno, sí, y te encantó, a vos capaz que te encantó porque también ahí, en ese caso de la protagonista, que va a adquirir un apartamento y se va transformando, ella básicamente se va transformando en su vestuario también, en sus gustos de, en sus gustos de, 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 de comida, de todo. Y de música, ¿no? Sobre todo música, sobre todo Sandro, aparece Sandro ahí. Sí, ¿no? Me saqué las ganas de poner Sandro en un... Sí, en el fondo a vos te encanta Sandro y querías ponerlo, querías poner ese gran afiche de Sandro, de Roberto Sánchez, el gitano. El gitano, el gitano, viste, que le puse hasta un póster con sus lunares. Y bien rojo todo, todo rojo. Ay, sí, sí. Bueno, ahí está también la visión, ¿no? La mirada de escenógrafa, ¿no? O el ojo entrenado, en realidad, el ojo entrenado. El ojo entrenado. Pero, pero viste, viste que hay cuentos, como ese, por ejemplo, sí, yo creo que ese cuento, este, lo, lo, se lleva desde, desde que toca timbre y ves un hombre ahí, su alter ego, ya, te va llevando. Pero, pero hay otros cuentos que vos no sabés por dónde van a ir, como el de la mujer que tiene cáncer, que tiene una amiga. Ah, sí. Este, este es un cuento que ni yo sabía por dónde iba. Sí, un momento. Lady Catherine. Este es un cuento que me dio trabajo, este, encontrarlo, pero, pero yo sabía que había un cuento ahí. Y, este, y también es, es como, eh, es también una situación extraña, pero mucho más realista. Sí, 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 bueno, sordida, realista, es, es una situación, digamos, que tiene que ver con el sadomasoquismo y que uno siempre imagina de alguna forma que eso transcurra afuera, y no lo piensa que transcurra aquí también en Uruguay, y no, o sea, porque para mí se desarrolla en Uruguay, ¿no? No, 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 es una gran novela que se llama mil de fiebre de, este, de Ferreira y precisamente una de las cosas que sorprende es que pone todas estas cuestiones sadomasoquistas todas acá en Montevideo, entonces es un, un universo que uno se sorprende porque es como muy sordido o lo que fuere o muy extraño o muy perverso o lo que sea y este, y nada, pues ocurren, ocurren cosas en Montevideo que nadie sabe. ¿Y te pareció perverso? Porque a mí lo que más me, me gusta es como que, no me acuerdo, había un cuento de Alice Munro que eran dos mujeres como que de algún, no me acuerdo porque lo leí hace años y lo leí en inglés ese cuento hace mil años, pero eran como dos mujeres que ejercían la prostitución y de alguna manera terminaban, este, terminaban, había algo como de incólumes de eso y creo que de que no las rozaban, que no perdían una cierta ternura, una cierta como normalidad, como, eh, sí, dentro de ese, de ese universo hay una, una cuestión, digamos, eso, de normalidad, de amistad, de normalidad, ellas en un momento se dan cuenta que bueno, que funciona así, bueno, ellas continúan con su amistad, no, yo cuando digo perverso capaz que estoy diciendo, bueno, cuestiones excéntricas o cosas, digamos, este, eso, ¿no? O sea, que les paga para que... Un mundo no muy cotidiano. Exacto, pero que, digamos, este, mirá, yo, no, lo pasé por encima lo de Chicago, pero me lo imaginé y digo, nada, este, porque pueden ocurrir... podría, podría me el sigo acá, perfectamente. Ocurren cosas, muchas cosas en Montevideo, en la ciudad de Montevideo que nadie imagina también, ¿no? Por supuesto, sí, sí, se podría transponer a cualquier otro lado. Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue eso, digamos, te pregunto, Laura, empezar a escribir? porque ahí hay como imágenes, por un lado, esta protagonista que está en una quimio, en un tratamiento del cáncer y que no tiene, tiene que usar pelucas porque no, está pelada totalmente y eso, que es una mujer pelada, increíblemente, puede contribuir en un ambiente más excéntrico de sadomasoquismo, por ejemplo, ¿no? y cómo fue la escritura, cómo eso de, de cómo vincular una cosa con la otra, ¿no? Son dos extremos. Este, mira, a mí me pareció conmovedor, hay un libro que se llama Our Bodies, Ourselves, es un, nuestros cuerpos, nosotras mismas, es un libro como feminista que yo me traje de, lo tengo hace, no sé, se diría del año 78, lo tengo, y a propósito de no sé qué teoría, estuve ojeando el otro, y aparecían imágenes como reivindicadoras de, de las mujeres que no tienen que ocultar, que no tienen que hacerse ni una cirugía después de ser operadas, o usar peluca si están peladas, ¿viste? Como no tener que seguir agradando si su cuerpo no es más el canon de belleza femenina, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, esa mujer, yo quería escribir un cuento de una mujer que bueno, que no quiere usar peluca, que está pelada, y que, y que me pareció cuando estuve leyendo y viendo esas fotos, de las mujeres así, y aparte había una mujer que era como pelada, tenía algo como andrógina, pero era como, estaba como muy bien parada, y dice que en un momento la protagonista dice, me siento bien vestida de hombre, me da como más confianza, me siento más protegida, entonces, es como una cosa de jugar con los roles, ¿no? De jugar con qué modelos te imponen de mujer, que tenés que siempre agradar, ser hermosa, una linda cabellera, usar peluca si no tenés pelo, todas esas cosas, y ver a través de esa transformación o de aceptar eso, cómo ella logra transformarse ella misma de alguna manera, y hacer como el duelo de toda otra situación que estaba paralela, que era la de su situación, este... Sí, de la enfermedad, de la enfermedad que está luchando contra ella. De la enfermedad y del marido que la había abandonado en ese momento. Es cierto, y que no le pasaba la pensión de la hija. Entonces, a través de esa escena final de la heladera, a mí me importa, lo interesante es que a partir de esas imágenes de ese libro que tiene como... Yo no sé cuántos años tiene, porque tiene mucho, 40 años tiene. Viendo esas imágenes me empezó a nacer la idea del cuento. Me gustó mucho. Lo importante, yo creo que en el cuento, digamos, este, obviamente es como decís vos, eso como ella logra crecer en todo el cuento, pero lo importante también es que no hay una mirada muy autocompasiva o, digamos, que es el problema o riesgo que entraña hablar de una, ¿no? De una protagonista que tiene cáncer, que está pelada y que, bueno, está abandonada, que el marido no le pasa la pensión y que tampoco quiere hacer la denuncia, en fin, una serie de cosas que podría ser muy bajón y no, lo que hay es la amistad, ¿no? La amistad con la otra. La amistad y el entusiasmo de salir adelante, de compartir cosas, de que ella lo vive como una aventura, eso. Para ella es una posibilidad de trabajo y de salir de su situación. A mí me gusta mucho esa mirada que revierte, ¿no? Me parece importante desmitificar las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que esa mirada es muy, digamos, no sé, digamos, tampoco es tan novedosa, digamos, pero que se agradece, ¿me explico? Se agradece esa mirada y no caer, digamos, en eso, evitar los lugares comunes, ¿no? Exactamente. De la enferma de cáncer que está en quimio, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? O sea, no. Además, además, viste que te enterás como por la mitad del cuento que esto pasa. Exacto. No es, no es, no es lo prioritario, pero sí esa especie de transformación de ella, que es lo que, lo que era difícil de narrar y se hace mucho a partir de esta experiencia y de la descripción visual. Bueno, hay otro cuento también donde aparece, digamos, un personaje que es importante masculino, que me olvidé, que es el último, ¿no? Elena, donde hay un tío también ahí que es todo mirado, hay varios desde ópticas de la infancia, ¿no? De gurisas, de chicas. la voz esa que te permite una ambigüedad, la voz que no sabe todo, pero que te deja entrever mucho más de lo que sabe. Que no entiende todo a veces, ¿no? Y que no entiende todo. sabe todo, conoce todo, pero no lo entiende todo, ¿no? Y el lector sí lo entiende, puede sacar otras conclusiones. Me gusta mucho esa voz infantil, me resulta útil, me resulta útil, me acomodo facilísimo, debe ser que hay una parte mía que no debe haber crecido. Y bueno, es importante, esa parte es importantísima, cuidarla, ¿no? Porque me acomoda muy fácil ese tipo de voz. Sí, sí, Y bueno, y eso le da también una cosa que no dijimos de la espléndida desnudez de las cosas, que en general hay siempre un toque de humor, ¿no? Siempre hay uno, ¿no? O un semitono de humor. Y ese, digamos, cuando son niñas, más todavía, ¿no? Por más que a veces sufren, son muy graciosas, ¿no? Son niñas graciosas. Sí. Salvando las distancias, tipo, hacen observaciones tipo Mafalda a veces, ¿no? ¿No? Sí, es tan atractivo el mundo, el mundo de los niños, yo creo, yo creo que es de una libertad. Claro. Porque te tiene que salir bien. Muy. Te tiene que salir bien. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, Porque son muy, como muy impunes las formas que ellas piensan y que dicen y no las cosas, ¿no? Sí, son tremendos en ese sentido. Sí, a mí me fascina. Te digo que... Impiadosos, sí, sí, dicen cualquier cosa, piensan cualquier cosa. Y bueno, y estas protagonistas ocurren así. La espléndida de desnudar las cosas. Digamos también, por último, bueno, Mercedes Rosente ya la mencioné, y que está dedicado a Alfredo Fonticelli, que es un colega también de acá de la casa y supimos estar con el sopa de letras. Alfredo le dio mucho, sí, porque Alfredo fue el que me dijo, mira, Laura, hay un... Yo le había mostrado mis cuentos a él, fui alumna de su taller de cine, y soy alumna de su taller de cine, y me encanta, y le mostré mis cuentos, y él me dijo, Laura, hay un llamado editorial presentarte, así que... Ah, mira vos, así que... si salía la luz, se lo quería agradecer. Mirá que bien, es todo un proceso, ¿no? O sea, cada uno va poniendo, y bueno, tenés que caminar vos también por el proceso, ¿no? Pero está muy bien. Bueno, muy bien, Laura Locard, La espléndida desnudez de las cosas, es el libro de civiles y letrados, me faltó decir que, bueno, que Laura Locard, con estos, con algunos de estos cuentos, no, no sé si con estos mismos, pero ganaste premios también en un concurso de cuentos del programa En Perspectiva, ¿no? Y que fueron publicados en una antología, así que vienen también con algunos premios. Te felicito por este libro y nada, gracias por estar en la máquina de pensar. Al contrario, Pablo, un placer, te agradezco mucho y bueno, ya seguiremos. Ya seguiremos con novedades, ¿no? Como dice en el informativo, Laura, esperemos que sí, esperemos saber otras novedades tuyas, editoriales, obviamente, en estos cuentos que son tan simpáticos ¿queda mal la palabra simpáticos? Para mí son simpáticos, para mí son simpáticos. Hoy en día, en este momento que estamos viviendo, simpáticos es el mejor adjetivo que me pueda decir. Muy bien, te mando saludos Ana Reboledo, también acá que escribió, y nada, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo enorme y gracias a ti, Pablo. Amigos, se terminó la máquina de pensar, mañana vamos a estar recibiendo a la escritora, bueno, recibiendo, no, llamando a Mireia Soriano para hablar sobre su amistad con Luis Eduardo Aute y después pasaremos cuando pasa por la voz. Esto es todo, amigos, que pasen muy bien. Gracias por ver el video.